Vamos a hablar sobre un tema que no les anticipábamos recién, que tiene que ver justamente con el desperdicio de alimentos y una aplicación que nació en el seno universitario de la mano de una alumna, Belén Celiberti, de la maestría de Management y Analytics de Litva, que junto con Agustina Otegi diseñaron esta plataforma que tiene como fin justamente combatir el desperdicio de alimentos. Se calcula que a nivel global se pierden por año 1.300 millones de toneladas de alimentos. Es realmente una cifra muy alarmante si tenemos en cuenta la cantidad de gente que no puede acceder a ellos. Equivale a alimentar a 2.000 millones de personas, según datos de la FAE, y en la Argentina específicamente se desperdician a nivel nacional 16 millones de toneladas, que implica un valor económico de 11 millones de dólares. La tenemos en comunicación a Belén. Vamos a hablar un poco más sobre esta propuesta y cómo fue que nació. ¿Cómo estás, Belén? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Por favor, el placer es mío y gracias a vos y a la audiencia por este espacio. Gracias a ustedes. Bueno, Belén, contanos cómo fue que se les ocurrió diseñar un proyecto con esta finalidad y cómo fueron los pasos que siguieron hasta poder dar con el producto final, ¿no? Sí, con Agustina, desde el año pasado, de agosto del año pasado, nos movilizaba el hecho de poder emprender y no solo eso, sino también un proyecto que le devuelva a la sociedad, digamos, un efecto positivo. Entonces, dentro de la etapa de research y brainstorming que nosotros habíamos hecho, surgió justamente el evacuar esta problemática de la parte de desperdicio de alimentos y su impacto con respecto al medio ambiente. Entonces, a partir de allí es que nosotros fuimos construyendo, digamos, el modelo de negocio, ¿sí? E incluso este año incorporamos al equipo un desarrollador para justamente abordar el desarrollo de la aplicación y, bueno, planteamos el lanzamiento en diciembre de este año. Belén, justamente uno de los propósitos que tiene la aplicación Salvame que ustedes diseñaron es permitirle a muchos establecimientos comerciales, alimentos que tienen en sobrestock, quizás a un precio más bajo para que los consumidores puedan acceder a ellos. En ese sentido, ¿cómo vienen las negociaciones con los comercios? ¿Qué tipo de perfil buscan ahí? Si son grandes cadenas, comercios más de barrio, ¿ya tienen algunos incorporados o todavía no? Contanos cómo es eso. Sí, en principio, digamos, la aplicación está direccionada a establecimientos como, por ejemplo, supermercados, fruterías y verdulerías, panaderías, cafeterías y también incluso roticerías. Nosotros tuvimos, en principio, distintas entrevistas para justamente poder investigar sobre la problemática y evaluar si esta posible solución puede ser atractiva para justamente abordar esta problemática de pérdidas y desperdicio de alimentos. Entonces, en ese sentido, sí identificamos que existen productos en sobrestock, es decir, aquellos productos que se encuentran próximos a vencerse o bien tienen efecto en el packaging o un deterioro inminente y que incluso, digamos, conlleva una pérdida, ¿sí?, al establecimiento preocupante por distintas entrevistas que tuvimos. Entonces, a partir de ahí es que diseñamos esta aplicación que justamente permite la comercialización de este tipo de productos y potenciales consumidores poder adquirirlos, por supuesto, a un menor precio. Esto que mencionabas, Belén, es algo que se vio mucho este año, justamente en un año de caída de consumo, donde las promociones, tal vez en supermercados o en comercios de barrios, se hicieron notar justamente porque tenían una gran cantidad de productos que no podían vender y que estaban próximos al vencimiento. Eso todavía sigue sucediendo. Y acá también hay que aclarar que yo no soy la experta, vos por ahí lo sabes mejor, pero los especialistas también a veces lo que aclaran es que se pone una fecha de vencimiento que a veces es tentativa y que, a ver, no estamos promoviendo a la gente a comer alimentos vencidos, pero sí hay una cuestión de que a veces hay productos que pueden tirar un poco más y quizás por cierta reglamentación sanitaria, burocrática, los comercios los tienen que sí o sí desechar, pero eso no significa que no sean aptos para el consumo, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, sin ir más lejos, hay una aplicación existente que surge en el 2016 en Dinamarca y es como de alguna manera nuestro referente y que, digo, lo traigo a la mesa porque es una empresa que pudo presentar un proyecto de ley a los gobiernos con el objeto de poder evaluar y estudiar esa fecha de vencimiento, ¿no? Porque justamente lo que planteás, observaron lo que planteás. Entonces, nosotros también queremos ir más allá de una aplicación, ver qué podemos, digamos, llevar a la mesa y poder rever, como por ejemplo esto de la fecha de vencimiento, para justamente poder traccionar más aún en reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Belén, ¿cómo va a funcionar la aplicación? Decís que se va a lanzar en diciembre, pensándolo desde el lado del usuario, ¿uno podría entrar directamente allí, ponerse en contacto con los comercios para acceder a la mercadería o va a funcionar tipo marketplace en el sentido de que uno ya compra en la plataforma y puede recibir a domicilio los productos? No sé cómo va a ser ese funcionamiento. Sí, sí. En principio nosotros, o sea, ya está planificado el lanzamiento en diciembre. Nosotros, por una cuestión de cómo se va a estar lanzando un MVP, vamos a estar lanzando en la ciudad de Tandil y Rauch, pero siempre con la apertura de poder desembarcar en distintas ciudades en el cual los establecimientos quieran utilizar la aplicación. O sea que digamos que los casos como para poder lanzar el prototipo sería la ciudad de Tandil y Rauch, pero no dejamos cerrada la posibilidad de poder ir a otras ciudades. Ahí, digamos, el usuario se estaría ingresando, porque es una aplicación web, ¿sí? O sea, ingresando desde un link, poder visualizar los productos de los distintos establecimientos que van a poder ser publicados y poder reservarlos y retirarlos en el establecimiento. Ok. ¿Y por qué eligen empezar por Tandil? ¿Qué encontraron de atractivo en esta ciudad? Nosotras, bueno, somos de la ciudad de Rauch, ¿sí? Por tanto ya tenemos algunos establecimientos como digamos impulsores o digamos más bien interesados en poder adoptarla. La ciudad de Tandil específicamente tiene mayor cantidad de habitantes y con respecto a Rauch y sobre todo porque hay un polo tecnológico muy interesante con lo cual entendemos que hay mayor posibilidad de poder penetrar en el mercado. Esas son como algunas de las variables que consideramos. Sin embargo, queremos volver a remarcar esto que estamos abiertas en ir a ciudades más grandes como incluso a Capital, Ciudad de Buenos Aires. Muchas empresas que se están instalando ahí, que están abriendo también muchas oficinas corporativas, con lo cual es verdad que la ciudad viene creciendo mucho. Ya para ir cerrando, para dejarles alguna referencia a los consumidores, los usuarios que nos están escuchando y que tal vez ya están interesados en tomar nota y para cuando se lance poder acceder. Primero, ¿hay alguna fecha tentativa en diciembre que ya más o menos esté establecida? Y dos, vos hablabas de un link para el cual se va a poder acceder. ¿Cuál sería ese si ya está listo para que la gente lo pueda tener disponible y bueno, cuando llegue la fecha poder usarlo, no? Sí, específicamente la fecha de lanzamiento es el 15 de diciembre, si nosotros estaríamos lanzando. En principio, los usuarios que quisieran estar, digamos, al tanto, interesados en, digamos, desde dónde se va a estar disponible la aplicación y demás, pueden ingresar a nuestra página web que es salvame.com.ar, ¿sí? Y ahí nosotros, al suscribirse, que es un formulario para que puedan completar, nosotros les vamos a estar proveyendo mayor información, ¿sí? Buenísimo. De momento la aplicación se está desarrollando, por eso que no te comunico el link. Bueno, pero entonces para los que quieran conocer más del proyecto o tener algunas precisiones, ya saben, entonces ahí Belén nos anticipaba, salvame.com.ar, está toda la información. Belén, muchas gracias y éxitos con el proyecto. Bueno, muchísimas gracias y un placer, gracias por el espacio. Gracias a vos por tu tiempo. Escuchábamos a Belén C. Liberti, fundadora de App, Sálvame, que busca combatir el desperdicio de alimentos.